¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡Mamama Minecraft! ¡No me digas! ¡Kikadas! Buenas, bienvenidos a Minecraft y empecemos con las kikadas. Bueno, quería hoy hacer la casa, así que bueno, he empezado cogiendo un poco de tierra que haya por aquí y tal, para seguir terraformando un poco, modificar más este terreno de aquí. Vamos a hacer aquí unas escaleras así normales de toda la vía. Una subida más sencilla. Vale, aquí ya pondremos escaleras luego. No sé si dejé el último episodio poniéndose la piedra, pero bueno, puse la piedra ahí en los hornos para hacer piedra buena y tal. Quiero hacer la casa con piedra buena. Bueno, la casa, la entrada y esto, no va a ser todo recubierto de piedra buena. Y vamos a comer un poquito. Vamos a coger ese carbón de ahí. Vamos a ver. Quizá me oís diferente porque estoy con unos cascos diferentes, se me han dado todos los otros, estoy arreglándolos, pero para este episodio pues grabo con estos. Que no sé si se oye mejor o peor. Yo creo que mejor, quizá. Incluso. Teníamos todo el carbón aquí siempre y al final el Minecraftiano que tengo dentro me ha dicho, va, cógelo, cógelo. No tengo más piedra. Ahí arriba. Sí. Es que me gusta tapar los agujericos. Ay. Ay. Y había subido, ¿no? Bueno, da igual. Más sencillo por aquí, ¿no? Vale. Ah, ya la podemos dejar así. Vale. De ahí he cogido más tierra, ¿eh? Vale. Aquí ponemos las escaleras y tal. Vamos a poner como si fuese así un poco natural, ¿no? Algo así. No sé. Natural no parece, pero... Pero bueno, algo es algo. Mmm. Por ejemplo... Algo así. No sé. Vamos a poner así un poco de lucecillas por aquí. Está haciendo de noche. Y por ahí. Y por ahí. Vamos a dormir. Hop. Pa, pero si es de noche. Déjame. Déjame. Ahora. Pues muy bien. Bueno, por fin empiezo la casa, ¿eh? Nunca lo había empezado. Vale. Oh, qué rabia esto. Bueno, y es... Toca la construcción y me voy a centrar en eso. Que si no... ¿De tres? Sí, lo hago de tres. Venga. Vamos a hacer... Por ejemplo, aquí sí que la bajada está. Y aquí vamos a vaciar un poco. Y así ya tengo más tierra. Para afuera. Aquí lo que quiero hacer es... Como una entrada. No sé si lo comenté ya. Una entrada aquí. En la que hayan los cultivos y tal. Y al lado de los cultivos... Empezar con... Está tapado. Con... Espera. No puedo concentrarme. Mushrooms. ¿Cómo se llama? Setas. Las setas gigantes. No sé. Porque siempre me gusta hacerlas en un survival. Sé que en teoría nos tenemos que centrar en la serie de mods. O sea, en los mods. Pero... Como vamos a tener muchos cultivos, esto tiene que ser muy grande. Y lo será, lo será. Porque además, si lo hacemos grande, saldrá por el otro lado. Y tendremos aquí como un héroe de madero, un cristal y tal. Con lo que me recuerda que tengo que ir a buscar por arena. Vale. Vamos a dejar esto aquí de momento. La piedra me la llevo. Y vamos a hacer otro... Otra pala. Ah, mira. Tenemos aquí. Perfecto. Vamos a dejar esto aquí. Y una pala. Muy bien. A ver. Aquí. No puedo hacer más panes. Acabo de ver que tengo... Ah, bueno, sí. Ahí había como una entrada y no sé qué. La he tapado. Más adelante esto lo pondremos con piedra buena, ¿eh? Pero ahora estaba simplemente tapándolo. Vale. Esto no lo voy a tapar. Porque lo que quiero es agujerear. Así que... Aquí me acuerdo que... Bueno, lo hice en creativo. Para... Para mirar a ver cómo quedaba y tal. Y aquí... Me acuerdo que estaba... Como la otra entrada a la cueva, ¿sabéis? ¿Os acordáis? Que la tapé... No sé si hace dos episodios o algo así. La tapé. Estaba por ahí. La entrada. Pues eso. Voy a seguir poniendo luces. Que luego, si no, aparecen monstruos. Y no apetece, la verdad. Pues no sé. Creo que va a quedar bien la casa, la verdad. Porque... Quiero hacer aquí una entrada con escaleras y tal. Luego, como por ahí... Un pasillo que vea un ascensor... Aunque necesitaré mucho hierro ahí, la verdad. Que vea un ascensor... Hacia la habitación y tal. Porque el lugar de la habitación me gusta. Es como... No sé. Está bien. Con vistas y tal. No sé, no lo quería quitar. Bueno, sí. Ahora, lo quitamos. Y entonces, esto también. Y lo hacemos todo un poco más alto. Más cómodo. Esto lo voy a hacer... Más alto. Esto por aquí mejor. Porque si tenemos más... Hibernadero al final... Y tengo que hacer menos escaleras y tal. Y ahí tendremos un hibernadero chulo. Vale. Bueno, bueno. Va cogiendo forma. Va cogiendo forma. Vale. Pues creo que las setas tenían que... Tenéis que dejarle un espacio. Creo que de... 9 por 7. Por 7 o algo así. Creo que era... Lo vamos a hacer desde el pasillo. El pasillo va a ser este. De 3. No, el pasillo lo va a hacer de 4. Entonces sería... Vamos a marcarlo con la antorcha. Vale, aquí. 3, 4... Mira, aquí está. ¡Uh! ¡Hola! ¿Qué tal? Vale. Eso no lo vamos a tapar todo. Porque... Gastaría mucha piedra en eso. Así que simplemente... Vamos a hacer así. Aquí. Pocamos esta antorcha. La ponemos ahí. Para que no aparezcan monstruos ahí dentro. ¡Hola! ¿Qué tal? Vale. Y... Agujereamos. O sea, agujereamos. Ponemos esto para tapar. Que luego ya lo ponemos más chulo. Ya os digo que esto estará... Estará chulo. Estará chulo. Pero de momento... Tapamos con esto. Vale. Me he descontado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. En teoría sería hasta aquí. Y aquí. Vale. Y de alto... Creo que eran 9. Si no me equivoco. Seguro que me equivoco. Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5... No creo que sean tan altos. Creo que con 7 también basta. No son tan altas las... Las setas gigantes. La más alta es la marrón. La otra es como más cuadrada. Y no es tan, 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 tan alta. Vale. Uh. Que quito las antorchas. Vamos a poner esta antorcha aquí. Y vamos ahorrando un poco de antorchas. Eso lo vamos a hacer. La parte de las setas así de alta. Las de lo demás. Es que será una matada picar todo esto. Y no apetece tampoco grabarlo. Y que os lo tragáis todo. Así que... Bueno. Tragaroslo todo. No sé si lo tragáis. ¿Eh? ¿Eh? Si me entendéis. Uh. Ahora es más difícil que te mate la gravilla. Pero antes te mataba, eh. Vale. Ahí. Uy. Otra vez ese bug. De verdad. Bueno. Ya luego lo pondremos. Porque veo que hay más gravilla por ahí. Así que... Vamos a hacer así. Y vamos a poner toda la antorcha por aquí. ¡Olé! Otro pico. Más por aquí. Y más por aquí. Y por aquí. Vale. Vale. Pues nada. Voy a picar. Y ahora nos vemos. Pues nada. Aquí estamos otra vez. Esto es todo lo que he vaciado. He subido esto como a uno o dos pisos. Y esto como veis. Pues todo tapado. Pues he ido poniendo las antorchas y tal. Y han marcado los dos huecos para los dos tipos de... Mushroom. De setas. Pero creo que solo tenemos esta. No sé. Ahora volví a mirar el cofre. A ver si... También he aplanado un poco esto. Que estaba bastante... Bueno. Estaba un poquito más alto. Y como esto está más bajo. Pues quizá hacemos algo. Y... Para que no se note mucho el desnivel. ¿No? Quizá vacío todo esto. No sé. Ya veremos. Ahora no tengo en el inventario mucha cosa. Porque he ido vaciando y haciendo más picos. He hecho como tres picos más. Algo así. Y está todo aquí. Mucho, ¿eh? Vamos a dejar esto. Y esto. Y la mitad de esto también. Lo veis aquí tengo otro pico nuevo. He hecho la comida. Que antes tenía... Veinte de trigo. Pues ahora tengo tres panes. Bueno, me he comido alguno. Así que... Mira, más carbón. Luego lo cogeremos. Bueno. Vamos a hacer... Uno de estos grandes. Vamos a hacer este aquí. Porque este no tendremos que irnos a ningún sitio, ¿sabes? Es decir... Este... Si lo pongo aquí y nos sale bajito... Quizá nos molesta porque yo quiero pasar a través. ¿Entendéis? Oh, me he dejado el bombil. Aquí está. A ver. Tenemos este. No parece, ¿no? No parece. No. Bueno. Oye. Cap problema. Vamos a quitar esto. Por si... Les molesta. Aquí he marcado como la mitad. ¿Vale? He dejado tres. Uno. Y tres. ¿Vale? Y luego aquí un espacio por si... Yo qué sé. Un espacio para la otra seta. ¿Vale? Vamos a darle. Hola. ¿Necesita otro a la derecha? Ah, no. Mira. Mira qué bonica. Pues bastante justo de altura, ¿eh? Yo creo que... He gastado bastante en bonil por eso. Porque necesitaba más altura. Pero bueno. Vamos a poner aquí esto. Vamos a poner... Aquí y aquí. Y vamos a poner... Aquí. No, un poco más arriba. Para que también ilumine un poco... Encima del este. Encima solo pueden aparecer... Bueno. Aquí la luz. O sea, en esta fila de aquí. La luz yo creo que es grande y no aparece nada. Pero ahí solo pueden aparecer arañas. Con lo cual incluso quizá nos va bien. Pero bueno. Por si acaso... No sé si dejar una luz más aquí. Para iluminar un poco por arriba y que no aparezcan. Pues nada. Cuando encontremos la otra. La pondremos aquí. Y nada. Vamos a... A dejarlo... Lo de construcción por hoy. Que llevo bastante tiempo agujereando y haciendo picos y tal. Vamos a ver. O sea, quiero decir de picar, eh. Ahora vamos a hacer... Algo de redstone. No sé si tengo suficiente redstone, la verdad. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Mira, aquí tenemos un poco más. Vale. Vamos a hacer... Una placa de presión. Y vamos a hacer... Esto. Y escaleras de esto. Vamos a hacer... 16, por ejemplo. Sé que faltarán. Pero bueno. Vale. Aquí y aquí. Uh. Aparta. Vale. Aquí. Vale. ¿Cómo lo quería hacer yo esto? Lo vaciamos todo esto y ponemos la piedra buena. Maldito. Es que no da ni experiencia, ya lo dije. Uf. Son tan... Inútiles. Hago toda la pared esta en plan... Si, ¿no? Venga. ¿Por qué no? Esto lo vamos a tapar, así que no lo hago hasta el final. Más o menos... Más o menos esto. Esto ya lo taparemos, ¿eh? Y... Vamos a poner esto... Aquí. Porque eso luego se utilizar para poner pistones. Ya veréis, ya. Ay, pensaba que estaba en creativo. ¡Oh! Porque quería... Cuando lo construí... Construí, estaba en creativo. Y quería... Hacerlo bien. A ver. Vamos a quitar esto. Yo lo hice como así... Bastante simétrico. Y vamos a hacerlo igual. Ahí. Vale. Bueno. Ya tenemos así... La entrada. No está mal. Vamos a... Hacer así. Poner uno aquí. Y otro aquí. Luego esto ya lo haré mejor, ¿eh? Es decir... Vamos a hacer un poco más de agujero para allá. No me gusta... Entrar y que tenga pared aquí a la izquierda. ¡Uh! ¡Ruidaco! Vale. Mejor, ¿no? Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer unos pistones. ¿Cuánto tengo de esto? Cuatro. Tal vez poco. Ah, no. Mira. Perfecto. Exacto, además. Exacto. Aquí, ¿no? Sí. Y... Aquí también. Vale. Y aquí también. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer maderita. Hacemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Espera. ¡Eh! Ahí. Hacemos esto y esto. Vamos a hacer cuatro. Vale. Y los cuatro pegajosos. ¡Uy! Tengo hambre. ¡Ay! Vamos a comer un poquito. Se puede que me de noche otra vez. He pasado tres noches, ¿eh? O cuatro. Vale. ¿Lo hacemos aquí? Para un bloque más para adentro. Venga. ¿Por qué no? ¿Cómo lo hice yo? Así. Vale. Y aquí vamos a poner esto. No. No. Más para el fondo. Aquí. Ahora sí. ¿Cómo lo dejé yo esto? Para que quedase bonito. ¿Así? ¿Simplemente? No sé. Bueno. Ya miraremos. Vale. Y aquí abajo. Yo puse las... O sea, en verdad voy a poner varias preso plates, ¿eh? Primero vamos a dormir. Que no me molesten los bichos. Mira. Ya me están molestando. Tú. 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 Toma. Ya había visto yo que me la había dropeado. Vale. Aquí. Bueno, en verdad no hace falta crafting table. Pero vale. Vamos a ponerlas. Hmm. Es que no me gusta que la puerta esté tan cerca de esto. O sea, que al revés. Que esto no esté tan cerca de la puerta. ¿Cómo lo hago? Tú. Vale. Vamos a poner aquí las preso plates. Entonces, cuando subes... Por ejemplo, ¿eh? Y para no romper el suelo, vamos a romper por aquí. Vale. Vale. A ver. Eh. No. Ahí. Vale. Una. Aquí. Espera. Esto no. Aquí. Y la otra, entonces, aquí. Vale. Y esto aquí. Ponemos la redstone. Y ya está. Y ahora. Tenemos que subirlo para arriba. ¿Qué es? Vamos a tirar tres. Uh. Carbón. Lo siento, chicos. Soy minicraftiano. Es lo que hay. No lo puedo dejar de repetir más veces en este juego. Porque es lo que hay. En otro juego, os prometo que no lo diré. Pero aquí... Lo... Una cosa que seguro que somos es minicraftianos. Eso seguro. Vale. ¿Por dónde iba? Vale. Por aquí. Uno más. Y ya. Vamos a dejar... ¿Hecho? Sí. He dejado la entorcha. Vale. Para que no aparezcan monstruos. Uy. Vale. ¡Oh! Aquí. Tres. Un, dos, tres. Vale. Y aquí empezamos a subir. Vamos a hacer... Así. Más o menos. Vale. Bien. He calculado bien. Pensaba que quizás salía al exterior. Y no me perecía, la verdad. O sea, al exterior. Dentro de mi casa. ¿Sabéis? Vale. Y de altura... De altura, vamos a ver. Uno. ¿Vale? O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Tendría que estar aquí. ¿No? Ahí estamos. Vale. Pues perfecto. Esto... Esto... ¿Puedo hacerlo? Uno. Vamos a ver si puedo hacer esto. Eh. A ver, que está aquí. Vale. No, no tenemos suficiente redstone. No. Uno, dos, tres. Me quedaban tres. Bueno, y un repetidor, en verdad. Pues nada. No podemos hacerlo, chiquillo. Vamos a la cueva, pues. Sí. Bueno. Vamos a ver que esto funciona bien. Aquí. 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 Wing, wing. Y... Ahí. Y... Ahí. Aquí. Y aquí. Esto falta invertir la señal, eh. Pero bueno. ¿Olam? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vale. Pues necesitaré repetidores. A ver. Si lo hago así. Quizá. No. Aquí no. Aquí. No. Sí, sí. Sin estos repetidores. O... Que... O sea, porque no quiero hacer que vaya uno a cada uno, ¿sabes? O sea, si lo hago así, ya sí. Pero... No apetece. Ah. No, incluso. Quizá sí. Sin repetidores. Entonces hago así. Espera. Quito un poquito. Y podría hacer... En plan... Bueno, así no hace falta. Así. Y... ¿Cómo lo hacemos esto? Así. Y entonces por aquí... No. Por... Hola, ¿qué tal? Oye, me es más fácil rellenarlo. Y así ya... Nos olvidamos. Vale. Por... De verdad. ¿Puedo dejar de quitar antorchas? Gracias. Mmm... Ahora sí. Y ahora... Debería funcionar. Ahora sí. Bueno, falta invertir la señal. Pero vale. Pues... Lo voy a dejar aquí. Hemos hecho... Hemos aplanado esto. Hemos empezado a construir la casa bien. No sé si en el próximo vídeo lo que haré es simplemente... ¡Ah! Vale. Simplemente... Ir a la mina y picar. Porque ahora nos faltan recursos para hacer la puerta y para todo. Así que... De hecho, podría hacer... ¡Ah! De verdad. ¿Por qué me complico la vida? Un segundo. Que lo hago bien. Bien. ¡Ah! ¡Uf! Perfecto. No, en verdad. Esto... Nope. Vale. Ahí estamos. Entonces ¡Me cago en! No puedo hacer así No puedo hacer así Porque esto no No le da energía a las dos Le da solo a esta A esta ya no Obviamente, claro ¿Me cago en? Me cago en Porque si hago así Uy, no, así no Si hago Así Claro, este no Como que no No, no Oh, oh Espera, espera, espera Si hago así Vamos a Vamos a probar Una cosa Vamos a probar Una cosa Aquí Aquí Uh Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí estamos ¡No! Bueno Todo controlado Todo controlado No, no Pensaba que quizá Apagaba la antorcha Otra vez es de noche Se me pasa el tiempo volando De verdad No Pues esto no apaga la antorcha Me cago en Me cago en Me cago en A ver Puedo hacer así Yo pruebo cosas, eh Si por probar Que no quede Primero salgo Primero Vale Primero salgo Y después Ya Pongo el Esto Vale No, no ¿Por qué no? En teoría Esto sí que debería servir En plan Estoy apagándolo ¿Sabes? No sé Y así Si ya Ya por probar No, no Bueno Pues nada Qué raro Que solo Active esto En plan Claro que sí Puedo hacer así Ya Pero no Me interesa Porque este ¿Qué hago así? Otra antorcha De rest No No Porque en cuanto Se apague esta No No me sirve No me sirve No me sirve A ver A ver Esto lo junto Ahí No Ahí no Lo quiero juntar Lo Junto Aquí Y esto Aquí No, no A ver Putada Cierto Ya 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 Se acaba de encender Eh Voila No 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 Te vuelvas loco Tampoco Vale Ahora sí Espera No Lo que quería evitar Bueno Da igual Oye Eh Voila ¿Qué tal? Así Pim Pam Toma las casitas Lo vamos a dejar así De momento Pero Ya está Solucionado Pues nada Espero que os haya gustado Este capítulo Y nos vemos en el próximo Adiós